nuevo bloque de la mano perfecta especial el último programa del año con regalo especial de fin de año el señor damián salas visitándonos en los estudios de la mano perfecta primer y único invitado que decidimos tener el año lo hablamos durante meses con la producción y dijimos no queremos invitados salvo que venga damián salas y se dio y se dio y se dio por suerte nada mentira pero está bien no tan distinto de la verdad no tan distinto de la verdad nunca tuvimos invitados surgió la posibilidad y contar con la amabilidad de damián salas que vino desde el campo desde donde vive él dejó el rancho dejó la familia dejó los chicos como era el nombre de tus chicos vamos a mandar un saludo a los chicos a santi es el mayor el mayor cinco años 5 sol la princesa de la casa tres años francisco que tiene un año y medio bueno y la real autora de todo eso no así lo van a fili ahí está grande que bueno la que me apoya y que también es la que la que vale de verdad como siempre la que vale de verdad la que está ahí la oportunidad de conocer a la familia de no me hagan recordar y la verdad no fue ese sino que el carnicero todavía le está reclamando que le debe un par de cosas un par de kilos de carne que se usaba para no pero la verdad que conocimos a toda la familia de damiana en un asado y la verdad que espectacular siempre que la veo a la mujer de damiana philly la salud o la verdad una mujer increíble muy buena onda los nenes también la verdad que lo aman a él se nota es algo impresionante y lo que más le llamó a bryan la atención es el auto lindo que tenés pero que tomarás mate en la laguna eso y le digo no no en el auto pero es de chascomús o sea que va a ser que pretende que haga porque sea una súper estrella del póker no va a tomar mate arriba del auto es así digamos hay costumbres que no cambian yo pienso que las cosas están para disfrutarlas no es exactamente en el auto y voy con los dos nenes que están abren el techo corredices los dos saludando ahí está todo lleno de barro siempre y cómo manejas y cómo manejas el hecho de primer mes fue no se puede comer ahora es un desgobierno total no podés ni entrar al auto y cómo te tratan digamos en chascomús específicamente digamos ya todos saben a lo que te dedicás al principio era medio bueno que la gente no lo sepa y ahora inevitablemente se sabe está claro está como un pueblo por eso activamente chico no tiene 40 mil habitantes y no está claro que todo el mundo sabe lo que hago no yo digamos no trato de tener un perfil muy alto pero pero porque tampoco lo tenés en el mundo del póker es una de las cosas que más se resalta también y también he tomado la determinación de darme mis gustos y darle los gustos a mi familia por supuesto digamos nadie porque para eso lo estás haciendo en definitiva exactamente entonces bueno de repente tengo un buen auto y digamos tener un nivel de vida que por ahí más allá de que uno decide tener un perfil bajo inexorablemente pasa a ser de alguna manera noticia pero pero es celebrity o hay un respeto de decir no este muy exitoso en lo que hace pero hay cierto respeto es mirar este camión de bomberos llega a mi ansala de las vegas no no yo creo que mucho la percepción sobre el póker de la gente común está de la gente del llano ha cambiado mucho en los últimos cuatro o cinco años cuando arranque fue mucho mucho más difícil claro realmente hasta mi viejo y mi mamá le fue muy duro procesarlo que de repente un su hijo que para como soy el primer hijo que estudió en la que tenía una reputación que estudió le iba bien en ese momento yo tenía dos estudios montados que está relativamente bien visto por la gente deje su profesión para dedicarse al póker lo veían como una locura total es decir como algo después digamos lo si bien cuando yo tomé la determinación para que le digo a mi mamá que está mirando que grave esta parte después digamos si bien cuando yo tomé la determinación ya tenía un hijo en camino y yo no iba a abandonar muchos años de sacrificio que le haya puesto a mi profesión cuando tomé la determinación fue una edición bastante madurada muy real reflexionada con mi señora fundamentalmente y fue al amparo ya de muchos resultados pero igualmente estaba transcurriendo cuando decidí dejar ponerle dos mil principios 2008 el póker ya era auge a nivel mundial pero en argentina estaba lejos de ser lo que es actualmente recién se empezaba a jugar empezaba a ver torneos pero cuando había un torneo era todo el mundo iba a ese torneo era uno cada tres meses o cuatro meses ahora tenés torneos todos los fines de semana no existía un canal dedicado exclusivamente al póker no había revistas salvo una que una que estaba en fase beta porque fueron cuatro o cinco ejemplares y después desapareció recién creo que 2009 empezó a crecer con fuerza y bueno 2010 tuvo una explosión creo que ahora hay un la gente mucho más abierta a si vos decís juego del póker día que interesante cuando por ahí hace un tiempo decía juego el póker y decía sos un ludo pata o lo que sea lo asociaban inexorablemente con con el jugador de casino y entonces cuesta todavía hacerle comprender a la gran mayoría de la gente nosotros porque estamos como metidos en el mundillo del póker y lo comprendemos pero digo para la gran masa todavía cuesta hacerle entender y es un proceso largo y es un proceso que va a llevar su desarrollo de todos ponentes como vos digo este valen para para cambiar esa tendencia me quedo de todo lo que dijo damián con lo que dijo sobre cómo es que tomó la decisión de empezar a jugar al póker hoy por hoy me contacta mucha gente chicos adolescentes que dicen juega el póker quiero ser profesional y mi respuesta siempre es no estudiar andar a la facultad cuando termines todo eso y creas que no hay otro modo o sea o que sos extremadamente bueno y súper profesional ahí probar pero nunca tirarse a la pileta como si nada él le iba muy bien como abogado y tenía una ya tenía como una base hecha y si no funcionaba esto siempre existe volver al otro pero cuando no hay nada donde volver ahí me parece que ya no va por eso además estoy de acuerdo con lo que dice brian que cuando uno piensa en el póker y los resultados son un objetivo inmediato inexorablemente eso influye negativamente en todo en todo el planteo de tu estrategia y de tu táctica es decir los resultados vienen solos pero nunca uno tiene que tener un condicionamiento económico en miras a la consecución de ese resultado porque si no inexorablemente esa variable empieza a jugar negativamente en toda la estrategia del juego si uno necesita ganar y difícilmente lo vas a hacer entonces yo siempre agradezco mucho a mi profesión porque mi profesión me dio el plafón o la espalda como para encararlo esto desde una parte primero desde el hobby y después enfocarlo profesionalmente pero siempre como dice brian al amparo de que yo tenía una base y de que tenía una tranquilidad económica como para poder afrontarlo y no estar condicionado en el día a día de los resultados exacto exacto lo hace como un trabajo y de manera profesional de manera profesional una nueva mano quiero decir es que es un poco la sensación que hoy me enorgullece me pone muy contento por ejemplo de mi viejo cuando mi hermano un poco me defendía pero vos sabés vos lo conocés a damián que o sea que es un tipo que metódico que no está para hacer locura y más si lo decide por algo bueno pero de qué me está hablando y hoy en día está todos los domingos tu viejo 7 8 horas de hinchas número 1 como es el nombre de tu viejo juan carlos juan carlos es el fan número 1 totalmente y la verdad que también esto les inyectó tanto a ellos como amigos y demás una dosis de adrenalina clara que es muy linda que lo puedan comprender y que realmente un saludo para juan carlos de acá que ya debe saber más que nosotros desde verlo a damián tiene el privilegio digamos de observarlo cuando jugó a torneos grandes como este que estamos observando que lo jugó hace muy poquito y que después vamos a contar cuál fue el resultado final ahora estamos analizando algunas manos precisamente en este caso con par de siete y en la misma posición que antes a ver si hace otro rey ya las luces están bastante más altas si ya en este momento el torneo ya había entrado en cobros nosotros estábamos aproximadamente una vez y media la verás estábamos bien bien para esta instancia mil cuatrocientos dos mil ochocientos de las ciegas y haces otra vez un mini race con par de siete en este caso me gusta más que el 5 y el 18 pero bueno en la misma posición seguiste digamos con esa tendencia hay una realidad no esto como digamos como criterio estándar si a medida que las relaciones de big lane decrecen está uno tiene que ir digamos achicando el rango en el sentido de ya no podés abrir tanto el rango y empezar a jugar suite de conector y demás digo después hay miles de excepciones al hablo como criterio general bien cuanto menos big lane tenemos más tenemos que solidificarnos perfecto perfecto bueno siete es igualmente es una bueno claro a ver contra de nuevo contra este muchacho de nuevo contra el chincheta sí señor pero no vamos a ver las cartas no vamos a ver las cartas por ahora te hace un race a 12.000 si acabemos que hace un mini race generalmente el tipo de alguna manera que quiere mandar de ficha lo tenías podrido era el único que te le plantaba mano a mano en la mesa pero vos fíjate rodrigo seguí estando chip líder del torneo si yo había crecido mucho al amparo de él pero él seguía destruyendo la mesa porque ahora tiene 200 mil y más o menos el promedio era 60 mil estamos con otras dos personas de 200 mil y otro de 100 mil ahora claro ya está complicadito estaba en ese momento top 3 o top 4 estaban quedarían unas 25 30 personas como máximo está pensemos que yo estaba con 40 big lane en ese momento así que bien bueno en la calo que yo veo está queriendo representar una mano muy grande está pero acá hay un dato que él está haciendo un mini race muy light estaba está haciendo y eso generalmente generalmente hay miles de excepciones indica que como él dice ok yo te estoy vos estás saliendo de utg yo te estoy rebotando de utg más uno entonces yo tengo un manón claro pero yo no te creo tanto porque no la estás protegiendo a tu mano y me parece que se está dejando una salida relativamente barata hasta entonces porque dices yo pongo 5 800 5 5 600 5 600 5 600 y él pone 12 mil está acá se hace mini race entonces bueno ahora va a seguir el a ver fall 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 queda en mano a mano si se queda en mano a mano y vos pagas yo acá tengo dos opciones si yo por veteo yo no voy a largar esa mano está más contra un perfil como es este jugador que estaba dispuesto a jugar a fondo un montón de manos entonces yo decido acá de alguna manera controlar está el pozo porque lo que no voy a hacer nunca es forbetear para foldear me está de mi par de siete porque muchas veces voy a estar y acá también vos te dejas la salida seguro la voz yo acá decido la mano jugarla con cautela claro yo ya determino jugar con cautela ver el flow que viene si considero que es favorable o no está y en función de eso tomar la determinación si voy a ir a fondo no si sale un flop de aj 10 yo esta mano la foldeo claro ya en este momento había determinado dejarla si le iba a pagar dos big blinds más claramente claro o ver qué flop sale y si considero que el flop es favorable o no sabiendo que el jugador va a ir a fondo bastante seguido totalmente que te conviene tratar de floper un set al menos o sea por dos big blinds si les parece una nueva pausa y seguimos analizando esta mano quédese con nosotros en la mano perfecta